Oye, ¿puedo darle a los vecinos? Voy a intentar darle a Nendo. Nendo, nos quiere estimar. Toma. Había sido gracioso que se me rompiera la red por hacer eso. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, estamos aquí en Aguacate. He avanzado un poquito desde el último vídeo, que bueno, ha sido esta mañana, pero nada, he avanzado muy poquito. Y se me ha olvidado esta mañana enseñaros el buzón, pero bueno, va a ser lo primero que enseñemos después de enseñaros el caminito este que he hecho con los diseños estos que habían de huellas. Pues he cogido los diseños y he hecho un pequeño camino desde mi casa hasta la plaza y bueno, lo he bordeado con hierbajos, que creo que los hierbajos van creciendo poco a poco y creo que la forma final es esta. Me acabo de dar cuenta. No lo sé si es verdad, porque claro, si quitas esto sí que es un hierbajo, pero cuando lo plantas solo me salen de este tipo, que son pequeños. Así que yo creo que si al final crecen todos, quedarán como este. Y la verdad es que me gusta mucho este hierbajo, eh. Pero bueno, me voy a enseñar el buzón porque tengo, bueno, supuestamente tengo lo de la actualización 1.1, la primera carta y también creo que habrá algo de Pocket Camp. O debería haber. Mira, espera un momento. Pues no, solo tengo dos cosas. Vale, pues tengo el de la actualización. Vale, que esto es, bueno, el regalo, no sé si lo sabéis, pero es una Nintendo Switch. Ya os lo digo yo. Y lo otro, no sé si eran unas cajas o así, pero no sé. Supuestamente tendría que tener algo más de Pocket Camp y un lugar me lo dan después. A ver, ¿qué me han dado de bricolaje? Vale, una Nintendo Switch y banco de bricolaje sencillo. Vale, ¿dónde pongo la Nintendo Switch? Está puesto por aquí cosas en el suelo, algunos carteles y tal. Mira, la Switch se la voy a poner aquí. Espero que no le pase nada. Ojo, vaya, sale azul y roja. Yo la tengo gris. Vale, vamos a ir a Tendo y Nendo. Mira, por ahí está Rina. Bueno, el camino me lo salto, me da igual. ¡Ah, está ahí tablón ya! Podemos escribir en el tablón. Vale, pues voy a escribir algo. Voy a poner hola directamente. Vale, ponemos hola simplemente. Y listo. Y creo que así me dan millas. Bueno, también he ido completando millas Nuk. Vale, si aquí las tenemos. Porque para pagar la hipoteca necesitamos 5.000. Ya tengo 2.500. Pero bueno, he conseguido cosas tipo poner objetos en el suelo y todas esas cosas. Tampoco así muchas cosas. Marca tendencias. Toma ya. Y bueno, en el capítulo anterior tampoco nos acercamos a la playa. Así que mira, me acerco así un poquito. Y os enseño el diseño que he puesto aquí cerca del aeródromo. Que tampoco hemos entrado. Pero a ver, yo quiero ir construyendo ya cosas. Así que vamos a entrar en Tendo y Nendo. Bueno, Tendo y Nendo. No sé cómo se llamaba esto, en verdad. Pero bueno, aquí está... No sé si está Nendo o Tendo, no sé quién es. Hola, Salva, bienvenido. Nos dice Tom. Como ves, nosotros también nos hemos instalado ya. Ponte cómodo o al menos tanto como puedas. Avísame si quieres algún consejo sobre qué hacer con la isla. Y si necesitas ayuda para conseguir materiales en la isla, habla con Tendo. Vale, él te proporcionará las herramientas necesarias. Y si quieres ganar algunas playas, estará encantado de comprarte prácticamente de todo. No es una política de empresa muy valenciosa para él, pero hay que me inciso su generosidad. Ah, solo una cosita más. He montado un taller de bricolaje. Vale, eso es lo que quiero usar. Espero que te animes a apuntarte. Veo si aquí hay algo, creo que es donde hay... Pues eso, depósito de reciclaje, que hay objetos perdidos y cosas así. Que podemos llevarnos a casa. Vale. A ver si hay algo. Caja de cartón. Vale, me la llevo. Bueno, tampoco es mucha cosa una caja de cartón. Pero vamos a craftear ya algo, ¿no? Veo que te has fijado en mi banco de bricolaje. Sí, es lo que me habías dicho antes, Tom. Y los participantes pavicarán sus propias herramientas y luego pueden quedarse con ellas. Vale. Les enseño unos cuantos proyectos. Quiero apuntarte de cabeza. Así me gusta. Casualmente estoy libre ahora mismo, así que podemos empezar. Vale. ¿Me va a dar un tutorial o algo? Bienvenido al taller de bricolaje. Aunque puede ser que llamarlo taller sea demasiado pretencioso. Cuando veas lo fácil que es el bricolaje, entenderás a qué me refiero. Lo básico es reunir materiales, seguir los pasos de un proyecto y fabricar el objeto en un banco como este. Hoy vamos a fabricar una caña de pescar con materiales que se pueden encontrar en la isla. Para ello necesitamos cinco ramas. Será una caña un poco endeble, lo admito. Vale, solo cinco ramas, nada más. Pues eso ya lo tengo. Te tengo que hablar a ti o no. Vale, ya las tengo, las cinco ramas. Así que podemos hacer nuestra primera caña. Bueno, de hecho podría hacer dos. Pero bueno, ya haremos otra cuando se nos rompa. Porque se nos va a romper. He fabricado una caña endeble. Ha quedado perfecta, sí, sí. Como puedes fabricar raritas, es muy sencillo si conoces los detalles del proyecto. Y aquí concluye mi taller de bricolaje. Solo me queda darte unos proyectos para que puedas seguir fabricando cosas. Y gratis. Voy a enviártelos a tu nucófono. ¿Puedes sacarlo del bolsillo? Claro que sí. Oh, instalando aplicación. Oh. Vale. Una aplicación nueva. Genial. Hecho, gracias. Instalada la aplicación Creaciones en tu móvil. Podrás usarla cuando quieras. Y por supuesto, puedes quedarte con la caña endeble que acabas de fabricar. No es muy resistente, pero te será útil mientras duele. Hablando de pescar. Yo podría aconsejarte, aunque no soy un profesional. Apunta siempre enfrente de la sombra. Bueno, sí, esto sabemos pescar, ¿no? Vale. Quiero craftear algo más. A ver qué puedo hacer. Manos a la obra. De hecho, podría mirar en la aplicación... Oh, una hoguera. ¿Puedo? Ah, sí, vamos a fabricar una hoguera. Vale. Ahora me quedarían solo dos ramas. Pero bueno, cogeremos más. Un fuego de campamento. Ah, por otro proyecto. A ver qué más podía hacer. ¿Qué era lo otro? Ah, y una red. Esto era más interesante, la verdad. Que una hoguera. Bueno, ya que hemos hecho la hoguera, vamos a ponerla en algún lado. También podría venderle cosas a... A Tendo. ¿Es Tendo o Nendo? ¿Tú quién eres? Vale, Nendo está afuera. Que se nos quede ya en la cabeza. La manera se puede obtener de los árboles. Sí, es verdad. Vale. Puedes acogir los árboles con el hacha, pero no tengo hacha. Así que no me sirve de mucho. A ver. Ah, ya puedo usar mi caña. Por fin. Tengo algo más. Ah, sí. Tenía la hoguera. Fuego de campamento. Bueno. Vamos a coger una piedra. Esto luego para el hacha creo que nos sirve. ¿Dónde pongo la hoguera? Mira, voy a ponerla... Es que justo aquí hay un árbol. Y claro. Y aquí está la floresta que me gusta. Mira, voy a poner la hoguera al lado de la switch. Fuego de campamento. ¿Ahí puedo encenderlo? Oh, sí. Quemando la switch. A ver, ¿puedo hacerme una foto? Mira, a ver. Cada vez controlo mejor lo de las fotos, ¿eh? Y llevo un día. Vale. Esto así. Quemando la switch. Si tuviera motiwasa... A ver. Este filtro. Me encanta este. Genial. Vale, vámonos ya. ¿Puedo salir? Ahora. Uy, uy. Va a cazar... A ver, a ver. Iba a cazar una mariposa, tío. Y la ha parado. A ver, a ver. Ya no va. Vale, a ver si vemos algún pez por aquí. También he cogido antes conchas. Bueno, esto sí que lo podemos vender. Ah, iremos a vender. Cuando consiga tres más... Mira, con una red... Bueno, una red aquí en este juego no lo sé. Pero en el New Leaf podías explotar globos cuando estaban al borde. Mira, mira, aquí hay un pez. Oye, pero ¿por qué no tiras? Ahí. Vale, ¿cuál es nuestro primer pez? Uy, 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 uy. Ahora. Vale, vale, vale. ¿Esto es un carpín? No, un carpín es de río. Es un jurel, eso. Claro, es que han cambiado el aspecto aquí respecto a los del New Leaf. Vale, eso no lo puedo cazar. Necesito una red, pero urgentemente. Vale, me hacen falta tres ramas más. Así que solo me hacen falta dos ahora porque acabo de coger una. Ay, Paquito sigue pescando. Antes he entrado y seguía pescando. Ay, aquí hay un pez. Se lo voy a quitar a Paquito. A ver. Jolín. Es un poco difícil apuntar, ¿eh? Ahora. ¿Vale? ¿Esto puede ser una perca? No, una perca sería más grande. Esto es una carpa. ¿No? Ahí, carpín. Ahora sí que es un carpín, tío. Vaya, hombre. Bueno, más o menos. Más o menos. Vamos tirando. Vale. Alguna rama más hay por aquí. Ahora me quedo sin red. No puedo. Por cierto, el domingo hará... Habremos directo. Bueno, el domingo igual mañana, sábado. No lo sé. Pero el domingo seguro que hacemos directo. Así que estad ahí preparados. Que jugaremos con vosotros. No me quedan ramas, tío. Vaya. Pues me quedé sin red. ¿Y puedo romper algún proyecto para que me den ramas? Ah, igual puedo hasta comprarle a Tendo, ¿no? ¿Te imaginas que puedo comprarle a Tendo alguna rama? Voy a probarlo. No lo sé, la verdad. Pero bueno, le voy a vender algunas cosas más. Tendo, te traigo cositas. Aún estamos montando el negocio. Aunque el espacio es limitado, procuramos tener nuevos artículos cada día. Bueno, primero quiero... Bueno, voy a echarle un vistazo. A ver lo que hay, pero no puedo comprar nada. Barril y cesta de picnic. Y luego aquí... Vale, aquí está esto. Podría comprar la red con vallas. Al no tener madera. Y no le puedo comprar madera. Caducifolio de vivero. ¿Qué es eso? ¿Qué tipos de árboles cada uno? Creo que el cedro... Vale, sí, el cedro es el pino, ¿no? Y esto será... O es al revés. No sé, estoy un poco liado ahora. Bricolaje para principiantes. Esto creo que hay que comprarlo para que nos den más proyectos. Y esto es pues para craftear un tirachinas. Aunque aquí también hay tirachinas. Así que... Ah, pero vale 900. Jacinto blanco. Jacinto blanco es nueva, ¿eh? Flores en verdad no tenemos, ¿eh? Solo que tenemos hirvajos. Oh, y medicina. Por si nos pican las avispas. Que por cierto, antes me han intentado picar las avispas. Y lo he podido capturar en vídeo. A ver, está aquí, ¿no? Mira, mira. Aquí ha sido. Pero nada, está al lado de mi casa. Así que he podido huir fácilmente. No he tenido problemas. Vale, pues entonces si no me vendes... Ramas, ¿puedo comprarme cosas para ganar dinero? Vale, algo aunque no esperes demasiado. Bueno, a ver qué me puedes dar. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero vender algo. Por supuesto, para eso estamos. ¿Qué te gustaría vender? Pues... Es que vender peces teniendo el museo sin abrir. Voy a vender la almeja gigante. Los calcetines, que los odio. Cauris. La caja de harto. Podría venderla. Las cerezas puedo venderlas, creo. El panal y los hirvajos. Hay un montón, así que también los vendo. Confirmamos. A ver qué cosas traes. Oh, a ver, a ver. 3.300, vaya, trato hecho. Vale, estoy por comprarle la red y todo. Ah, casi me olvido. Quería decirte algo acerca de la fruta que acabas de vender. Comer fruta te da una energía que nunca habías imaginado. ¿Lo sabías? Sí, sí que lo sabía. Pues sacar árboles. Lo que quiero decir es que estamos encantados de que nos vendas fruta, pero también puedes probar a comerla de vez en cuando. Vale, ahora me comeré unas cerezas. Espérate. Voy a comprarle la red porque no he visto más ramas y si hay, pues las gastaré en otra cosa. No pasa nada. De hecho, puedo comprarle la red y también el proyecto este para que me den más proyectos. Vale, cuesta tal para mí. ¿Y me dejas comprar la red? No. Ahora te la compro. Tranquilo, tendo. Si tú sabes que mi dinero lo vas a oler igualmente. Pues ya está. Espero que con estos nuevos proyectos disfrutes más el de bricolaje. Ah, me dice que me deja. Pues mira, te voy a comprar la red, pero va a ser la última vez que te compré. Encima, endeble. O sea, esto se va a romper con cuatro bichos. Gracias, no es en acudir a mí para cualquier cosa que necesites. Vale. Tengo nuevas millas nook. Así que voy a mirarlas. ¿El paquito sigue pescando? Joder, pobrecillo. A ver, ¿dónde me han dado millas ahora? Ah, mira, aquí puedo recibir millas. Tres mil. Y el bajo es organizado. Y por aquí... Oh, tengo más. Comprar cosas. Y lo otro que era... Vaciar el altillo. Vender aquello que no... Bueno, vender cosas, ¿no? Nada, las otras cosas igual. Casi arruinado. Madre mía, eso quiero ponérmelo. Y algo más. No, nada más. Vale. Voy a ponerme la red. A ver si veo algo más. ¿Cuál será el primer bicho? Tú seas el primer bicho. Uy. Espérate, que así también se romperá, ¿no? Aunque no que hace nada, yo creo que se romperá también. De los usos. Una mariposa tigre. No hay bicho que no peligre. Aquí son nuevos los chistes. Así que ni tan mal. Vale, aquí tenemos un pez. Este es más grande. Podría ser una lubina al estar en la playa. Muy lejos. Vale. Ahora. Ahí, si no acercas... Ay. Jolín. Al final me tengo que alejar yo. No naves, no naves. Bien. Vale. Esto me pongo tenso, ¿eh? No. Me he puesto tenso. Vale. Tenemos aquí otro pez pequeño. Anda, mira. Ahí tenemos una viola blanca. Y una roja. Hay que avanzar en el pueblo ya, ¿eh? A ver si puedo hacerme la pértiga de una vez, tío. No sé cuándo la puedo sacar. ¿Eso es un pez pequeño? Ah, no. Es mi caña. Digo, eso es un pez diminuto. Uy. A la primera. ¿Qué es? ¿Un aguguillo? O algo así. Un cacho. ¡Onda! Bueno, este no era el cacho que yo estaba buscando. Yo buscaba al toro. Pero bueno. Este también me conformo. Hay más cerezas. Estoy... Vaya, hombre. Están los tres pescando. Y si me pongo a pescar, puedo abrir la cámara. Un gran error esto. No puedo hacerme fotos. Bueno, puedo hacer así. Y ya está. Que, por cierto, los vecinos no les gustan... A mis vecinos a menos no les gustan mucho las fotos. Porque siempre que me pongo a hacer, huyen. Vale. Tú no nades. Maldito seas. Ya me cuesta justo en el filo para que te pongas a nadar. Esto sí que es una perca. Bueno, nunca lo sabremos. ¿Por qué ha huido? Aquí tenemos otro pez grande. Yo creo que es el mismo tipo, ¿no? A ver si este pica, tío. Porque... Madre mía, el otro, la primera... Y encima se va. Vale. Te tengo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Es una perca. Ya empezamos con las percas. Te doy presión verla de cerca. Aquí tengo otra mariposa, tigre. Toma. Para mí. Oye, ¿y puedo darle a los vecinos? Voy a intentar darle a Nendo. Nendo. Nos quiere estimar. Toma. Había sido gracioso que se me rompiera la red por hacer eso. Aquí tenemos otro tipo de mariposa. Para mí. ¿Uy? ¿Será? Jolín. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una mariposa común. Iba revoltuando al Tuntún. Vale, a ver si puedo comerme una cereza. Bueno, claro que puedo comérmela. Quería saber si podía agitar el árbol con la red. En el New Leaf no se podía hasta después del cuerpo como amigo, creo. Vale, me voy a comer una. Aunque, claro, sin pala no me sirve de mucho. Pero nada, que me dan como energía. Me las voy a comer todas. Bueno, no, en verdad puedo venderlas. No te las comas. Ah, las voy a vender. Así que. Y eso se queda ahí para toda la vida. Vamos a ver aquí el dodo si nos dice algo, ¿eh? Porque yo es que no he entrado aún. Hola. Parece que está ocupado, ¿eh? A ver aquí esto si podíamos hacer algo. Hay un letero que dice, pues estarás a la venta muy pronto. Vaya hombre, no puedo hacer nada. Me puedo sentar aquí. Ah, y puedo abrir el móvil y hacerme una foto aquí. No me digas eso. Ah, pero no puedo girar la cámara. Sería desde aquí. Oh, tío. No había visto la animación aún. Vale, vamos a hablarle al dodo. A ver, ¿me dices algo? Rafa. Este es Rafa, ¿vale? Y el otro, ¿cómo era? Rafa y Rodri. Y el otro, el que conduce es Rodri. ¿Se puede saber cómo has entrado aquí? Juraría que había cerrado la puerta con llave. En fin, aún estamos terminando de asentarnos. Así que hoy no hay ningún vuelo programado. Vaya hombre. Lamento las molestias. A partir de mañana creo que ya podré ir a otros pueblos. Está previsto que comencemos a pelar mañana. Ahí está. Pásate entonces. ¿De acuerdo? Vale, ahora que me acuerdo, las ramas también podían caer de los árboles. Así que si cae una rama podría haberme hecho también una red con las ramas. Pero nada, ahora no cae nada. Jolín. ¡Oh, dinero! Toma ya. También podría centrarme en las mías, noob, porque quiero pagar ya mi casa, tío. No estaría mal. Vale, una rama por aquí. Solo me hace falta una más. Bueno, me haría falta. Pero bueno, así ya las tengo. Vale. Ahí va, no la gastes. Me la voy a quitar. Y otra rama. Vale, ya las tengo. Me voy a coger esto también que yo creo que me dan también algún dinerillo. ¡Oh, mira todo lo que puedo hacer! Puedo hacer una ocarina y todo. Bueno, arcilla, eso no tengo. Hierbajos sí que tengo, pero me hacen falta más. Vale, esto ya lo he hecho. Y esto será con madera, que no tengo. Me hace falta un hacha. Y esto es con piedra. ¿Una sartén? ¿Puedo hacer una sartén? Pepita de hierro. Bueno, bueno, bueno. Voy a hacer esta piedra. Venga, va. Que creo que es para sentarse. A ver. Saco una hoja. Lo dejo ya. No tengo más que hacer. Vale, igual te puedo vender algo. A ver qué puedo vender. Esto no lo quiero vender. La caja de cartón podría venderla. Tengo dos mariposas tigre. Te podría vender una mariposa. Bueno, ya que estoy hoy te vendo cosas. Algo de fauna local. Ah, estupendo. Sí, sí. A ver qué traes. Anda, ¿puedo donar cosas? No lo sé. Voy a donar esto. A ver qué me dice. Ah, veo que se trata de una mariposa tigre. Es curioso que hayas encontrado una mariposa tigre en esta isla. ¿Quién sabe qué otros organismos habitarán en este ecosistema? Se me acaba de ocurrir una gran idea, Salva. Un amigo mío es el director de un museo y quisiera enviarle este ejemplar para que lo examine. ¿Te parece bien? Vale. O sea, si no yo voy a hacer esto, que he dicho, venga, voy a hacerlo, ¿no me traes el museo o cómo va la cosa? Gracias, te prometo que lo trataré con mucho cuidado. Ahora que me acuerdo. Tengo que enseñarte una aplicación que te será muy útil. ¿Qué es? Ah, será la de la enciclopedia de bichos y peces. Ahí está. Toma ya. Capturapedia. Se llama Capturapedia y está la herramienta ideal para un explorador como tú. En esta aplicación podrás ver todos los detalles de, bueno, a los bichos y esas cosas. Espero que sigas llevándola con nuevos descubrimientos y un montón de cosas. La próxima vez me pensaré en una recompensa para darte. Y había otra opción que no sé cuál era. ¿Qué hago ahora? ¿Qué podrías hacer? Esta isla tiene un ecosistema muy diverso. Viven criaturas de lo más en par de pintas, aparte de nosotros. Podrás cazar todo tipo de peces e insectos si aprendes a usar la caña y la red. Me encantaría que me mostraras lo que vayas atrapando. Sí, sí. Te estaría muy agradecido. Pues tengo un montón de cosas. Espero que cuenten como donaciones. Pero bueno, si no, no pasa nada. Lo que he donado la verdad es que es bastante común. Así que... Oh, ¿has atrapado alguna cosa? Bien, pues veámosla. Pues esto... Ah, es uno a uno. Entonces creo que me voy a esperar, ¿eh? Ah, veo que se trata de un cacho. ¿Te importaría que mandara este ejemplar? Sí. Vale, te prometo que lo trataré con mucho cuidado. Por cierto, ¿has estado usando mi banco de bricolaje? Pues sí. Genial. De hecho, estabas testeando con las herramientas hace un momento, ¿no? El caso es que había pensado de enseñarte algunos proyectos de bricolaje. ¿Puedes encender el móvil, por favor? Claro que sí. Lo tengo encendido. ¿Me vas a dar otra aplicación? No. Te he enviado a la aplicación Creaciones, varios proyectos de bricolaje que utilizan madera. También llevas el proyecto para perfectar un hacha. Necesitarás para conseguir ir la madera. Sí, sí. Espero que sigas trayéndome ejemplares. Todo forma parte de la especie de la isla. Sí, sí. Vale. Entonces ya puedo crear un hacha. Lo único de estas cosas... Ah, aprender. Le tengo que dar a aprender, simplemente. Ah, ya entiendo. Genial. Ya sé cómo hacer un palasado a la hoja. Ah, creía que había que dárselos a Tom Nook o algo. Pues nada. Solo hay que darle a aprender. Jolín. Yo lo teniéndolo ahí. A ver si me hacía algo él. Vale. Pues vamos a hacer un hacha, que es bastante importante a la hora de conseguir madera, al parecer. ¿Dónde está? Aquí. Hacha en deble. ¿Cómo que no tengo piedra? Sí, sí que tengo. Le he vendido. Bueno, pues me voy a buscar piedra. Pero si te dono alguna cosa más, ¿me vas a enseñar algo más? Igual depende de lo que le vayamos donando, me va enseñando más cosas. El jurel es muy fácil de conseguir también, así que te lo doy. Vamos a ver que si te doy un jurel. Sí, sí, si te lo doy para que se lo des a él, no para que te lo comas. Te prometo que lo trataré con mucho cuidado. Esta vez tengo una recompensa para ti. Toma ya. ¿Qué me das? Una flor. Semillas de anémona roja. Plantarás en el suelo y al cabo de unos días tendrás un montón de hermosas flores. Si quieres plantar más, puedes pasarte por aquí a comprarlas. Vale. Pues te voy a traer más cosas. Un carpín esta vez. A ver, que me das por un carpín. Ah, pero es que se trata de un carpín. Sí, sí, mándasela a Sócrates. Gracias. Y a ver si me da algo. Ah, ¿recuerdas las enzimillas que te había dado antes? Se me ha olvidado comentarte una cosilla, sí. Se hunden una variedad muy fuerte. Seguirán creciendo incluso si las plantas y te olvidas de ellas. Pero si las riegas todos los días... Ahí es donde empieza la magia. Al regarlas harás que salgan flores nuevas y que se mezclen entre ellas para crear colores poco comunes. Hmm. ¿Qué haces con el móvil? Supongo que te preguntarás cómo vas a regarlas, ¿sí? Pues te acabo de enviar el proyecto de una regadera. Mi contable me aconsejó que no repartiera estas cosas gratis. Pero tú has estado cazando todo para mí, así que te lo debo. Espero que se haya traído a mi ejemplar desde la fauna autóctona. Todo forma parte de la experiencia de una isla, ¿sí? Vale, voy a ver una perca. Que esto sí que es muy común. A ver... Uy, me llaman. Un segundo. ¿Es tú, Sócrates? Toma ya. No podías haber llegado en mejor momento. Sí, sí. ¿Te acuerdas del plan que estaba preparando? Pues ya está en marcha. Ahora mismo estoy en una isla que hemos aportizado como Aguacate. Buen nombre. Sí, sí. La fauna local es abundante, como yo pensaba. Ajá. ¿Quieres saber la densidad de la fauna? Pues no sabría decirte con exactitud. De momento he recibido cinco maravillosos ejemplares. Y tengo más. ¿Cómo? ¿De verdad? Eso sería fantástico. Pero ahora estoy con un cliente. Ya hablamos luego, ¿sí? Vale. ¿Qué me quieres decir? Disculpa la interrupción. Era mi amigo Sócrates, el director del museo que te comenté. Resulta que al final vendrá la isla para ayudarnos a identificar y conservar la fauna local. Por eso me gustaría pedirte un favor, salva. Ya que se estaba explorando todo a la isla, ¿podrías elegir un sitio donde instalar la carpa de Sócrates? Debería haber suficiente espacio para conseguir un museo en el futuro. Tenlo en cuenta. Es emocionante ver cómo todo va tomando forma, ¿sí? Pues la verdad es que sí. Y estamos en el segundo capítulo. Vale, pues ahora tenemos que plantar el museo. No sé dónde ponerlo. Luego supongo que me dejarán cambiarlo porque es que no me dejan pasar al otro lado aún. Así que no sé. ¿Esto qué es? La anemona roja. Voy a plantar una a ver qué es. Bueno, lo dejo ahí. ¡Ey, Paquito ha dejado de pescar! ¿Dónde está Paquito? Ven aquí. Ven. Pues no sé. No, hombre. La verdad es que Paquito llevaba... ¡Ey! Se me ha roto la esta. Jolín, tío. Mira que había pagado por ella, ¿eh? Pues nada, se me ha roto. Bueno, creo que al menos he completado las millas nook. Bien, sí. De pes... Bueno, de pescar... De cazar, pues... Creo que eran 10 bichos. Que bueno, al final todos sean mariposas. Así que solo me hace falta pescar un poco más. Que aquí tenemos otro pez. Pero eso, que Paquito ha llevado una hora y yo creo que ya se ha cansado por fin. Pobrecillo. A ver si este pica. Bien. Jolín. Uy, ¿qué esto qué es? Bien. Una locha. Eso es la repanocha. Este globo, tío. Que me tapa media cámara. Que no te puedo dar... Bueno, de verdad podría hacerme un tirachín así, ¿no? Porque me estoy crafteando. Pero tío, creo que me he quedado sin roca hasta mañana, ¿eh? Así que no puedo hacerme el hacha. Mira, esto creo que es un caballito de mar, ¿eh? Es muy pequeño. Un pez payaso también puede ser. Ahora veremos. Bueno, si lo cazo. Si no, no. Vale, bien. A ver, ¿qué es? Un... Ah, una mariposa de mar. Ay, mira, hay un bicho de esos que hace agua. Por aquí. Pero no sé, ya no. No tengo ni red y creo que hace falta una pala, la verdad. No puedo cazarlo. Me hay un pez, pero está muy lejos, tío. A ver... Nah, ese se va para el otro lado ya. Ese no me quiere. Mira, mira, aquí hay un pez. Vale, a la primera, ole. Este es listo. Bueno, muy listo, ¿no? Porque ha picado la primera. Mira, le vamos a quitar este pez a Rina. Rina es mío, ¿eh? Pues no lo sé, ¿eh? Creo que es de Rina. No sé dónde está su caña, pero yo la verdad es que no estoy atinando el sitio. Ahí va bien, ¿no? Vale, sí. Ahí sí me mira. Yo creo que Rina me odia, ¿eh? La verdad. A ver si me aplaude o algo. Que lo estoy cazando a su lado. Ah, pues mira, se pone feliz, ¿eh? No me odia tanto. Pero sí que se ha cansado de pescar. Ya no puede llevar nada más. Vamos a cambiarlo por algo que pueda plantar. Voy a dejar el taburete de piedra. Vale. Bueno, quería ponerlo... Quería ponerlo... De hecho, puedo poner el pez, ¿no? Colocar. Ay, lo puedo poner ahí, tío. Vale. Voy a coger esto de piedra y lo voy a colocar también. Y me llevo el pez. Lo voy a colocar aquí mismo. Luego lo cambiaré. Muy bien. Y no consigo las millas aún, pero ¿cuánto me queda? Vale, me falta un pez. Y luego por aquí también tengo revienta herramientas. ¿Cuántas me das por romper esto? 300. Vaya, hombre. Me ha quedado 100 de conseguir pagar la hipoteca. ¿En serio? No me parece bien, ¿eh? Vale, este sería el último pez que tengo que pescar para que me den millas nook. Y no sé si... La verdad es que no sé si tenemos ballero automático o el autoservicio de nook. Pero si lo visito creo que también me dan millas. ¿Esto qué es? Perca amarilla. Mira qué bien. Ay, ay, también se me ha roto esta. O sea que se gastan a las 10 cazas, ¿no? Porque he cazado 10 bichos y 10 peces y justo se me han reto en la última. Bueno, vamos a evitar esto. A ver si... Bueno, me tengo que hacer una nueva caña y una nueva red. A ver si hay autoservicio. Hay autoservicio. Vale, lo visito y creo que me dan millas. Bueno, primero tendrá que explicar lo que es, ¿no? Terminal nook, vale. Telenook. Ballero automático. Y millas nook. Vale, sí, sí. Lo que tú me digas. Vale. Sí, sí que me dan millas. Ah, pero solo 50, tío. Jolín, me voy a quedar 50. Telenook. Es para comprar objetos, ¿no? Oh, interesante. Gafas de sol, esquí. Ay, me puedo comprar una nueva camiseta. Camiseta Chiao o a Neo Young. Pantanón tejano. Este me gusta, pero el pantanón que lleva también. Zapato acuático. Como la Itota Grú. Mira, me voy a comprar la camiseta Chiao, que es roja. Y me llegará el buzón tarde o temprano. Y esto, ¿y esto qué es? Anda, las calabanas. Esto es lo de Pocket Camp. Pero yo creo que me lo regalaban. Ok, Motors. Yo creo que me regalaban esto. Pues entonces, no sé si comprarlo, la verdad. Yo creo que me lo regalaban. Pero, hombre, molan. La camiseta de campista. Venga, voy a comprar la de camiseta de campista también. Que las vallas están para gastarlas, hombre. Y luego no sé si comprarme la caravana moderna o la clásica. Yo creo que me voy a comprar la moderna. Porque me gusta más roja. Y luego el cartel de parcela. Uy, el cartel. El cartel de parcela también está muy chulo. Pero no tengo vallas para nada. Así que, nada. Salir. Bueno, me voy a ir automático. Voy a meter vallas. Porque igual, así me dan millas. Voy a meter una valla. Bueno, voy a meter 80. Para que os quede más bien, ¿no? Y voy a retirar 20. Igual me dan también millas por retirar. Yo qué sé. Yo quiero que me den millas para pagar mi casa. Vamos a salir. A ver si me dan algo de millas. Sí que me dan, sí que me dan. Vale. Toda la pesca. Vale, me dais esto. Y me quedo con 4.950. Me faltarían 50 más solo. Me dan millas por algo más. Sí, sí, sí. Aquí. Aquí hay quien te atienda. Bueno, no era lo que yo buscaba. Buscaba, pero bueno, me sirve. Y nada más. Así que ya puedo pagar mi casa. Tum. Tum. Bueno, le voy a llamar Tum toda la vida al final. Ah, salva. Hola, hola. Deme, ¿en qué te puedo ayudar? Pues... Sobre tus honorarios. Creo que era aquí, ¿no? Oh, ¿quieres pagar los gastos del plan de asentamiento? Perfecto. 5.000. Pues pago. Muchas gracias. En ese caso retiraré las 5.000 millas y ni una más. ¿Vale? Con eso has pagado los gastos del plan de asentamiento. Supongo que debo darte la enhorabuena. Ya estás libre de deudas y además vivís en una preciosa isla. ¿Qué más se puede pedir? Y no te lo tomes todo como una pregunta retórica, porque lo pregunto en serio. Deme, ¿salva? ¿Estás a gusto en tu tienda de campaña? Eh, podría estar mejor, la verdad. Vaya, lamento oír eso. Nadie dijo que vivir en una isla paradisíaca sería tan sencillo. Pero no hacemos las cosas porque sean fáciles, sino para sacarles provecho. Creo que ahora es el momento de uno para pensar en la posibilidad de construir una casa propia. Existen dificultades para edificar casas fabulosas en una isla tan remota como esta. Con dificultades me refiero sobre todo a los costes. Tú sabes a lo que hablas, ¿no? Pero con una financiación sin interés y sin pago flexible, todo es posible. Así que si te trae la idea de tener tu propia casa, ver a hablar conmigo, ¿sí? Ah, y otra cosa. Tenemos un servicio de canje de millas para usar con las millas noob que tengas. Podrás canjear tus millas por una plena selección de objetos. Ah, creo que me ibas a dejar canjear por vallas. Espero que te estés disfrutando de tu isla. Vale. Quiero ya mi casa. Se trata de mi casa. Ah, por fin quieres dar el paso para ser el dueño de una bonita casa, ¿sí? Desde luego ganarás en comodidad. Ver una tienda puede ser muy divertido, pero en una casa tendrás más espacio para tus cosas. Construir tu nuevo hogar te costará 98.000 vallas. Que yo mismo puedo prestarte, ¿sí? Pues préstamelas. Ya me las devolverás cuando puedas. Bueno, ¿te animas? Ah, claro. Me las presta, pero en verdad es una deuda. Le tengo pagado igualmente. Sí, adelante. ¡Perfecto! Empezar los probativos para la construcción ahora mismo. Ah, sí, tenemos ocho colores distintos que puede ser que para tu tejado. Puedes coger uno de esta lista, por favor. Rojo. Porque no está azul. Y azul ya lo tenía en New Leaf, así que vamos a elegir rojo por ahora. Vale, tendrás un tejado rojo. Nos pondremos a trabajar enseguida. Ah, y otra cosa más. Los propietarios obtienen una mejor automática del programa de millas NUC. No, un momento, ¿sí? ¿Ya? Jolín, qué bien. ¡Hecho! Sí. He actualizado tu programa de millas. Salva. Cuando uses la aplicación tendrás acceso a Millas NUC+. Esto se incluye en la posibilidad de ganar más millas en ciertos casos especiales, ¿sí? Verás los detalles cuando inices la aplicación, así que asegúrate de enterarte de todo. Lo haré, NUC. Eso es todo. Tu estupendo nuevo hogar está listo mañana mismo. Emocionante, ¿sí? Pues sí, la verdad que sí. Vale. Tengo algo que vender. ¿Puedo vender alguna perca? Pues también podría darte fauna. Bueno, creo que ya no aceptas más, ¿no? A ver. Creo que ahora... No. No puede comprarme más cosas. Así que vamos a plantar el museo. Vale, lo que tú digas, NUC. Vamos a plantar el museo. Y así seguramente mañana ya esté por aquí Sócrates. Pero primero vamos a hablar con Paquito, que aún no hemos hablado con él. Hola, te veo tan alegre como siempre. ¿Alguna novedad? Este sitio me tonifica mogollón. La brisa marina, las olas, toda esta naturaleza. Qué galáctico todo. La spreex que me voy a echar en esta eslita. Y la de sentadillas y deflexiones, cuaco. Me encantas. Vale, ¿y dónde planto el museo? Difícil decisión, la verdad. Creo que lo voy a plantar por aquí. Aquí mismo yo creo que... En verdad da igual. Voy a quitar las cerezas. Creo que... Bueno, espero que luego se pueda mover porque... No me deja avanzar más el río. Así que yo creo que después se podrá mover. Esto es un poco provisional. Quito todo esto. El árbol no lo puedo quitar, así que... Se queda ahí. Y vamos a ver aquí. A ver qué tal. Más o menos. Carpa de Sócrates instalada aquí. Planta aquí, sí. Te cargas 20 árboles. Imagínate. Sí. Bueno, sería mejor... Este es el sitio. A ver. Oh. Está perfecto. Vale, pues aquí está la carpa de Sócrates. Espero que se pueda cambiar. Pero bueno. Si no se puede, no se puede hacer otra cosa. Vale, pues entonces lo de Pocket Camp... Tengo que pagarlo. Qué duro. Yo quería que me lo regalaban. Pues mira, voy a vender cosas que tengo... Y así me puedo comprar alguna cosilla y que me la manden también por correo. Bueno, vamos a ver lo de Millas Nook Plus. A ver. Van a más. Vale, siguiente. A ver, hay que darle aquí. Oh, pesca una perca, cazabichos, por dos. Pesca una perca. Me dan 200. Vale, vale, vale. Esto lo puedo hacer fuera de cámara, o sea que en verdad no avanzo nada. Lo único puedo ir farmeando. Millas y si es en los vídeos, pues es mucho más fácil y no pierdo tanto tiempo. Mira, ¿qué puedo conseguir? Has pagado el Paid. Ah, el plan de asentamiento en la isla desierta. Creía que era Paid de pagado, en inglés. Vamos a ver. Tendo. Uy, espérate, esto es automático, ¿eh? Ah, Salva. ¿Has elegido ya un buen sitio para la carpa de Sócrates? Sí. Sabía que podía confiar en ti. Muchas gracias. Le diré a Sócrates que puede mudarse aquí cuando quiera. Genial. Oye, ¿y tú qué? Hola, Salva. ¿En qué te puedo ayudar? Pues quiero vender algo. Por supuesto, para eso estamos. ¿Qué te gustaría vender? Pues quiero vender una perca porque tengo dos. Y también las cerezas. Una mariposa tigre. Dos comunes. El Jurel. Es que se lo da a Nuke, en verdad, así que. Y tú, y tú. A ver, ¿qué me das por todo eso? A ver. Dos mil. Vale. Así me puedo comprar algo del Pocket Camp. Espero que no me lo regalen porque si no estoy gastándome aquí el 10. Primero. Notificación de diseño allá. Puedes cajear millas por artículos con esta cuenta. Vale. A ver cuánto cuestan las cosas con millas. Canjear millas Nuke. Vamos a ver primero esto. Uy, uy, uy. Esto es un montón. Cupón de millas Nuke. ¿Qué es esto? Quiero saber lo que es. Cupón de millas Nuke. No lo sé. Diseños profesionales. No lo sé. Bueno, esto lo investigaré ya más fuera de cámaras. Artículos especiales. Ah, esto es todo. Vale, vale. Buena, cómo mola esta alfombra. Está chula. Suelo de Nuke Inc. Vale, vale. Está bien. Está bien. Luego lo miraré mejor. Vamos al Telenook. Y me compro algo de Pocket Camp. Creo que puedo comprarme dos cosas. No. No me llega para dos cosas. El cartel o la autocaravana. Voy a comprarme el cartel porque está chulo. Sí, y así puedo decorar el exterior. El interior de mi casa por ahora no me interesa. No puedo comprar la caravana aún, pero la compraré. Nada, quiero salir. Fuera de cámaras la compraré. Y ya la pondré por algún lado. Adiós. Vale, y la verdad es que no sé dónde poner esto. Voy a ponerlo aquí, que está cerca. Ah, bueno, claro, no puedo ponerlo aún. Si me va a llegar el correo. No sé qué estoy haciendo yo. Vale, vamos a hablar con Rina. Aunque Rina sigue aquí. Oye, Rina, ya está bien de pescar, ¿no? Jolín. Hace un día perfecto para pescar. Menudo bajón. Como no caiga nada. Pues llevas ahí, yo creo que, todo el vídeo, ¿eh? Así que ya deberías ir perdiendo un poco la esperanza. Vamos a hablar con Paquito. Y qué ganas de que lleguen nuevos vecinos, tío. Mañana igual llega alguien nuevo, ¿no? No lo sé, ya veremos. Vaya, hoy no hacéis más que hablar conmigo. ¿Estás jugando a la ofensiva o qué? A la ofensiva. Cuéntame cosas. Cuaco, yo pensaba que lo de vivir en una isla iba a ser más en plan de supervivencia. Luchando contra las bestias salvajes, escalando volcanes, esquivando tifones, esas cosas, máquina. Pues no, esto es más tranquilito. Bueno, en verdad, tú no estás haciendo nada, ¿eh? Yo estoy decorando toda la isla. ¿Y tú qué has hecho, eh? ¿Tú qué has hecho? No has pescado ni un pez. Y, bueno, por hoy yo creo que no hay nada más que hacer. A ver, mira todos a cámara. Como mola. Así que nada, chicos, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Mañana por la mañana nos vemos otra vez. Y por la tarde mañana también. Y el domingo nos vemos con un directo. Y, bueno, madre mía, no puedo aquí parar de jugar, tío. Yo voy a seguir jugando. Voy a ir consiguiendo cosas. Pero, bueno, avanzar en el juego avanzaremos mañana en vídeo. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadle like, comentad, suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestra vida. Y nada, chicos, ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.